Yo Hip Hop, papá Esto es así, es hip power Yo, yo, check it out Yo, 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 yo Me pongo a rapear, sabe que te he zarpado el respeto Vos no podés rapear conmigo si solo podés creer en el secreto Eso es un libro, solamente es la película No podés improvisar si tenés rimas que son ridículas Te corto la cutícula con el alicate No podés competir con Carmona si sabés que no hay debate Te rompo este brazo, me convierto en Freddy Halcón Hacemos rap con esto, vos sabés que sos malicón Y vos ponés de .com a esa página de vagina Carmona cuando rapea sabe que se transforma en un Katrina Y vos, Chuzma, como las vecinas En esto del Hip Hop, vos estás siempre atrás de mi cortina Me pongo la remera y yo me tapo con oxígeno Carmona viene rimando acá y es un hombre alienígeno Soy como un hombre, me convierto en dinosaurio Hacemos Hip Hop y sabés que sos mentira Como si fueras el corsario Sos un unicornio, tenés el cuerno Por eso sabés que decís coño Que decís tío Acá decimos pibe cómo va Y todo Carmona rimando acá Sabés que comprueba A prueba esta prueba Va arriba de esta nube como Goku Siempre cuando sube soy mi nota más de un 9 Yo le pongo 10 Y vos con Normandie Yo vengo con Christian Dior Vos no sos predicador Qué podés predicar si no sabés Que a Cotacarmona va rimando en este momento Vos sabés que sopla Yo solamente rapeo y mi flow como te copa Y rimas vos sabés que no se miden por la ropa Solo lo que digo Y vos decime cuántos son Te corto los cachetes como el pobre del guasón